Música Reposa mis pobres ojos sobre ti Y al tirar tu dulce vientre Me consuela dulcemente Tu ternura maternal Con su buenísima figura Que a la serpiente nomina Y el cielo es la morena Y renace la esperanza Reposa mis pobres ojos sobre ti En tu pecho hay un ardiente resplandor Tu corazón enciende Donde la espada que pende Me convence de tu amor No hay tristeza que no se da Ni dolor que no se rinda Ante tu dulce corazón De ternura ser es fuente En tu pecho hay un ardiente resplandor Viva Nuestra Señora de la Reconciliación Viva el Señor Jesús Viva la Iglesia Católica Fuerte los apazos hermanos ¡Aplausos! 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 Tú reinarás, oh rey, yo quiero cual, eres tú mi Cristo, reinaré. Rey de Jesús, oh fiel, rey de su corazón, en nuestra patria y en nuestro cielo. Desde María la nació, en nuestra patria y en nuestro cielo. Desde María la nació, tú reinarás, dulce esperanza, que a la alma llena de placer. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!